¡Suscríbete al canal! El hombre lobo, pero antes de eso vamos a ver todo lo nuevo que ha traído el parche, porque es muy interesante. Principalmente el nivel de colección, que ahora ya no hay cofres destacados morados, ahora nos darán llaves. Con las llaves tú las puedes ir pillando y se acumularán en este cofre que puedes abrir. Ahora tengo dos llaves ahí paraditas y puedo abrir cuando quiera lo que es este cofre especial, el cofre destacado, para sacar las cartas de pool 4, pool 5 o variantes raras. Pero esto mola porque no hace falta guardar esos cofres morados que dejabas en nivel de colección, sino tú vas pillando todas las llaves que quieras y ya las vas a abrir los cofres cuando tú quieras. ¿Cuál es la parte muy buena de esto también? Que ya han hablado los desarrolladores de hacer eventos, misiones e historias que te den llaves directamente. Ahora la llave será un bien que tú puedes aguantar, guardar y que te puedan dar. Y eso mola mucho porque un cofre morado no te podía andar, estaba ahí y lo dejabas sin abrir. Pero ahora llaves te las podrán dar. Y eso está genial, tíos. O sea, brutal. Brutal que te puedan dar llaves, que se guarden ahí y ya abrirás el cofre cuando tú quieras que haya algo de aquí de lo que te guste, ¿no? También obviamente habrá el que, como dice en el chat, ha abierto un cofre morado sin querer. Pero esto es algo que está mucho mejor montado y estoy muy contento de cómo lo han hecho. Pero sobre todo por la posibilidad de que hayan llaves que te puedan dar, ¿no? Con alguna misión especial o alguna historia. Aparte de eso han metido algunos audios en nuevos personajes como el Tribunal Viviente o Doctor Doom. O sea, tiene un audio al entrar como Thanos. Y eso mola mucho también. Y además, súper importante, en colecciones, ¿verdad? Puedes elegir ya, aquí tienes, coger cosas de forma permanente, ¿vale? Si yo cambio aquí me dice equipar a todos o aplicar solo a este mazo. Lo cual era algo que hablábamos que era importante hacer porque tienes que ir cambiando cada mazo. Lo que quieres es ponerte de avatar o de dorso. O sea, puedes elegir solo el mazo o a todos a la vez. Y otra cosa que podéis estar viendo ahora, que mola mucho, es que de algunas variantes que hayáis pillado también tendréis su avatar, que antes no estaba. Y por ejemplo, ahora tengo la variante de Galactus de un cofre destacado, tengo su avatar y puedo llevar a Galactus. Tenéis Thanos, por ejemplo, el Nimrod, ¿vale? De cofres destacados, de variantes destacadas, Kitty Pryde, y yo tengo mi Galactus. Y esto mola mucho. Sobre todo es mucho más fácil ahora poner el que tú quieras en todos los mazos a la vez, etc. Dicho esto, vamos a ver el mazo que os traigo con el Hombre Lobo. Es un mazo muy tech, pero que irá mareando al Hombre Lobo de arriba para abajo, mientras se va dopando muy fuerte. El Hombre Lobo, ¿qué hacía? 3 de energía, 3 de poder. Después de que juegas una carta con efecto al revelarse en otra ubicación, que este mazo tiene muchísimo al revelarse, se mueve ahí y obtiene más 2 de poder. Por lo tanto, luego 5, luego 7, luego 9, luego... Se puede hacer un buen monstruo, el Hombre Lobo. La maldición del Hombre Lobo. Werewolf by Night. La traducción, la maldición del Hombre Lobo. No me preguntéis. ¿Qué tiene el mazo? Tiene un poquito de movimiento, tiene Ghost Spider para mover la última carta, Iron Fist para empujar la siguiente, tenemos Ghost para bloquear costes 4, 5 y 6 en una ubicación, Rogue para robar un continuo, Silver Surfer para dopar los costes 3 más 2 de poder, aquí hay un montonazo, Storm para bloquear una ubicación, Cosmo para bloquear al revelarse en algún lado, Juggernaut para apartar lo que nos baje el oponente ese turno, Vulture para también ir mareándolo, pero en este caso, gracias a Iron Fist y Ghost Spider, muy sencillo y Vulture se vuelve un buen bicho también. Werewolf, como lo hemos visto, para que se vea moviendo cada vez que bajemos una al revelarse, que sea en otra ubicación y se dope, Spider-Man para moverse y mover otra cosa, y Xera para reducir los costes, esto se baja siempre en turno 5 y en turno 6, pues los costes 3 te cuestan 2 y puedes bajar hasta 3, ¿no? Obviamente Silver Surfer también estará para dopar todo al final del turno, al final de la partida, perdón. Y por ejemplo, tú haces un Iron Fist para luego un Vulture, etc., y Werewolf ya se moverá donde está Iron Fist. Tú haces un Ghost Spider para mover Vulture a ese lado, Werewolf también se va a mover donde está Ghost Spider, y se irá dopando. Lo mismo pasa con Rogue y Silver Surfer al final, o sea, tienes que ir calculando lo que vas haciendo en cartas Tech, o Silver Surfer al final, o en movimientos con Vulture, mientras Werewolf también se va moviendo. O sea, es muy importante, es complicado de jugar este mazo, es bastante complicado, pero tienes que ir viendo dónde se va a mover cada carta, lo cual es complicado porque se mueve Werewolf, se mueve Vulture, se mueve Spider-Man, Jaggernaut te mueve algo del otro, no sé qué... O sea, es una liada, es una mareada increíble, pero está guapísimo y es súper divertido. Y funciona muy bien. Let's do this now! Vamos allá, turno 1, tenemos Vulture Ghost Iron Fist, Torre Oscorp, no me gusta. Pasamos turno, pero bueno, tengo Iron Fist Vulture, que siempre mola, mola mucho. Space Stone, ok. Me la quiere poner, o sea, me va a llenar el espacio. Quiero ir por ahí. Quiero ir por ahí. Vamos a hacer Iron Fist en Torre Infermo. Infermo, enfermo, no, inferno. Después de que juegas una carta aquí este turno, esto es la carta superior del mazo de tu oponente. Vamos a hacer esto. Nico Minoru. ¡Buah! Me descarta Werewolf. Y transforma la siguiente en Demon y me descarta Rogue. Yo descarto a Devil Danosaur. Madre mía, vaya masacre ha hecho del inferno, eh. Y el cabrón, vaya combitos ha hecho con Nico y la gema de la energía. Vaya perro de laverno. Vamos a hacer Vulture a la derecha. Elsa. Y Jeff de 5. Jujamos con Iron Fist. Torre Oscorp se activa. Vamos a hacer Ghost Spider a la derecha. Para que mueva Vulture otra vez. Y Storm, va. Hacemos Ghost Spider. Vulture otra vez. Dopadísimo ya. 13. Storm a la derecha. Y a ver si la derecha un poco se la dejamos ya pilladita. No creo que pueda hacer mucho. Entonces, ahora sí. Vamos full. Uf, Jaggernaut luego, eh. Jaggernaut luego. Vamos con Cosmo. Tenemos Prío y Goose. Let's go. Lo tengo, eh. Lo tengo, lo tengo. Este Cosmo se ha clavado en agua. Jaggernaut no lo vamos a hacer ya, pero bueno. Uh, thank you very much, Lord. Snap. Claro, él se piensa que voy a hacer un Jeff a la izquierda. Pero, gano. 5, 6, empato. Empato. Espera, que me he lanzado muy a saco, eh. Un momento. 5, 6, 7, 8. Empato en principio. Moves Jeff ahí. Spider-Man en el centro. Vamos para allá. Le movemos algo ahí para que Elsa no lo dope. Silver Surfer. Empatamos a la izquierda en Torre Oscorp. Thanos a la derecha. Y gano por diferencia de puntos, chavales. Yo tengo el poder. No ese Thanos. Aunque esa variante está guapísima, eh. Mira, ahí está. Werewolf Midnight. By Midnight. La maldición del hombre Lobos. Bueno, la traducción es un poquillo... Mundo Mojo. Ant-Man. Con la galletita. Ok. Pues vamos a poner Gus. Bar sin nombre. Vamos a poner Gus aquí. Vamos a bloquear un poquito el tema. Hostia, qué guapo este Luke Cage, eh. Vale, costes bajos tiene un montón. Por lo tanto, Gus no creo que le afecte mucho. Sokovia nos descarta a Sera. Y al Manzing. Al centro. Nos da igual, eh. Nos da un poquito igual. Y sabes que vamos a hacer rogue a la izquierda. Vamos a robarle a Luke Cage o Ant-Man. Esto activará al Werewolf que vendrá aquí. Y luego voy a dejar un Iron Fist... A la derecha. Estoy haciendo como locuras, eh. Tengo un plan. Wonka a la derecha en Sokovia. Ok. Rogue. Le robamos Luke Cage. Así que si quieres hacer un Hazmat estás jodido, eh. Iron Fist. Se va... Donde Werewolf. O sea, Werewolf se va donde Iron Fist. Entonces hago... Vulture aquí. Bueno, da igual donde. A la derecha mismo. Y luego Ghost Spider a la derecha. O sea, es que los combos que estoy haciendo, eh. Hacemos Vulture, Iron Fist. Empuja. Pam. Ocho. Ghost Spider vuelve a traer. ¿Listo? Pum. Trece. Hordak y Super Skrull que copia lo de Rogue. Por lo tanto, ya tiene el poder de Luke Cage otra vez. Snap. Vale, Storm en el centro. Silver Surfer a la izquierda. Snap. Ya le damos. Y entonces, claro, es verdad. Storm moverá Werewolf, pero luego Silver Surfer lo volverá a mover. Vaya jugadón. Vale, Spectrum ha quedado para todo un poquito. Y lo tiran el VAR sin nombre, eh. O sea, me la daba el VAR sin nombre. No he entendido muy bien ese Iron Lad, pero bueno. Werewolf Enter Icon 7. Silver Surfer. Vum, vum. Todo pado. Y Mueda, Mueda, Mueda. Madre mía, Werewolf de 11. Wow. Brutalísima. Vale, tenemos Iron Fist y Vulture. Ya este combo me encanta. Iron Fist y Vulture. Pasamos turno. Aunque bueno, lo podría dejar puesto, pero bueno. Uf, Thanos. Y empieza fuerte con la Mind Stone, eh. Roba dos gemas ya. Mundo Mojo. Vamos a hacer Iron Fist aquí mismo. Vamos llegando a Mundo Mojo. Con Mundo Mojo él lo va a llenar muy rápido porque tiene las gemas. Que es muy fácil con esos costes bajos. Pero también es muy fácil ganar esos poderes porque son bajitos. Pero veo que no... Ah, vale. Destrucción. Vale, Iron Fist. Vamos a hacer Vulture. Vale, pues vamos a hacer Vulture al centro. No puedo ponerlo en Domines de la Muerte. Nos lo mueve Iron Fist. Ocho de poder. Hace Reality Stone. Y no lo utiliza para Domines de la Muerte. Oh, shit. Buah. Ha robado todo el mazo ya. Vamos a hacer Spider-Man aquí. Y debería usar Cosmo para bloquear lo que quiera destruir Bucky Barnes. Es cierto. Ya no da tiempo. A lo mejor la ha liado, eh. Porque esa era la jugada, tío. Y se vuelve a activar. Madre mía. Y Carnage a la derecha. Deadpool. Y Power Stone. Se ha bloqueado la izquierda. Ah, quiere hacer un Killmonger. Quiere hacer un Killmonger en Camartage. Esto es un GG de categoría, chavales. Vamos a hacer esto. Claro, llegué a hacer Carnage en Titán antes y me jode mucho ahí. Porque no he visto... Lo tendría que haber previsto mejor. Pero claro, ahora va a hacer Killmonger. Ahí está. Killmonger se queda bloqueado. Y luego ahora tiene un Super Thanos. Pero yo hago Ghost Spider aquí. Es más, puedo hacer antes algún combito chulo. Ah, puedo hacer Ghost Spider aquí directamente. Y luego Silver Surfer a la izquierda y GG. Hace Thanos. Hacemos Ghost Spider. Movemos Cosmo. Ghost Spider muere en Dominios de la Muerte. Y luego Silver Surfer a la izquierda y GG. Buenísima jugada, eh, chavales. Mente Galaxia. Turno 1. Mira, tenemos aquí Ghost Spider. Esta Ghost Spider mola muchísimo, eh. Que me tocó en un cofre. Normal. También con el móvil. Otro Thanos, tío. ¿Qué está pasando con los Thanos? Ghost a la izquierda. Ok. Valle de la mano. Es el deck de moda, el de Thanos Spectrum. Ya veo. Ya claro, con tanto continuo. Sala de peligro. Pues, ¿qué tal si bloqueamos las zonas? ¿Qué tal si las bloqueamos? Pregunto, eh. ¿Qué tal si las bloqueamos? Luego hago Storm y Ghost Spider a la derecha. Movemos a Vulture. He dicho Storm, quería decir Vulture. Se arretira. Es un mazo complicado. Todo lo que sean mazos con mucha carta tech, que tienes que intentar manipular, cambiar cosas, etc. Es complicado, ¿vale? Porque siempre habrá diferentes estrategias, diferentes caminos. Y a veces escoges el que no es. Pero, yo que sé, vamos a empezar... Con Gus en el centro. Multiple Man. Ok. Movimientos a saco. Hotel Inferno. Voy a dejar un Cosmo a la derecha. No. Werewolf. Werewolf. Venom. Ah, ok. Shuri lo destruimos. Quiere hacer Fuerza Fénix. Voy a hacer Iron Fist y Vulture a la derecha. Hace Fuerza Fénix. Se pilla el Multiple Man. Es que le ha salido muy bien el combo, eh. Pero, a ver, yo tampoco estoy tan mal. Iron Fist mueve Werewolf. Vulture. Boom. Se dopa más. Y luego ahora podemos hacer Ghost Spider para mover Vulture. Y aparte, Werewolf se volverá a mover. Y luego puedo hacer un Spider-Man en el centro. Tengo Prío. Y volverá a moverse Werewolf. Podemos hacer un Super Werewolf aquí, eh. Y le mete Snap. Yo no voy a continuar el Snap. Porque yo tampoco lo tengo muy claro. Él lo tiene clarísimo. Él sabe que empieza a mover Multiple Man por ahí. Y lo tengo complicado. Pero yo tengo fe en el Hombre Lobo. Muevemos a Vulture, que se dopa más. Se mueve Werewolf. Spider-Man. Por favor, no pides a Multiple Man. Ahí le he liado, tío. Vale, Venom. Menos mal. Se mueve Werewolf otra vez. Kraven. Mete copia ahí. Iron Fist. Y Jeff. Mueve a Jeff. Eso no tiene mucho sentido. Pero a ver, no estamos tan tan mal, eh. No estamos tan tan mal. Lo malo es eso, que Multiple Man se vuelve a mover. Y a lo mejor tiene un Heimdall, además. ¿Dónde tiraría el Heimdall? Yo creo que a la derecha. Y luego, donde haga Silver Surfer, irá Werewolf. Pero me interesa alejarme del centro, yo creo, eh. A ver qué tal así, tíos. No sé, creo que voy a perder. Porque es que puede moverlo y luego... Bueno, da igual. Quiero ver lo que pasa. Lo mueve otra vez. Cosmo. Silver Surfer. Que no sea Heimdall eso, eh. Que lo bloqueo. Werewolf se mueve a la izquierda. Ah, pero es que tiene mucho poder, tío. ¡Oh! Le bloqueo a la Renzola, tío. ¡Madre mía! Quería meterme un Multiple Man de 8 y 10 a los otros dos lados. Turno 1. Paso turno. Turno 2. El pico. Bueno, no me ha afectado mucho como tal, ¿no? Voy a hacer un goose por aquí. Ahora, el tema es si le ha beneficiado al oponente. Y tenía Null o Iron Man o historias de estas. Pero bueno. Ahora lo veremos. Hay gente que en cuanto sale el pico se pira. Si no, la beneficio mucho. Pero bueno. Yo prefiero... A ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué pasa. Mira, ese goose ahí precioso. Vamos a poner Werewolf. En... Laboratorio de Shuri. Sí, claro que sí. Obvio. Él hace lo mismo. Ok. Turno 4. Spider-Man a la derecha. Y... Ghost Spider a la derecha. También. A ver qué pasa. Boom. Nos llevamos a Werewolf. Que a lo mejor justo es la carta al rebelarse que quería hacer, ¿eh? Podemos atraerlo. Y el Werewolf mío no se va a ningún lado. Porque no se va a la derecha. Pero mira. Su Thor tampoco ha atraído al Werewolf. El Rocket Raccoon ya sí. Pero mira mi laboratorio de Shuri. Nada mal, ¿eh? Vamos a hacer ser a la izquierda. Ahí viene. Shadow King. Joder, macho. ¿En serio tenía que tener Shadow King? Y Snow Ward. Fuck. A mí me ha jodido muchísimo, tío. Bueno, vamos a hacer Iron Fist aquí. Vulture. Aquí es que no me queda otra. Errorga a la derecha. Con Rogue le quitamos lo del Luke Cage. Bueno, es que claro. Encima tiene el Prío primero, ¿eh? Madre mía el Werewolf, tío. Bloquea todo, tío. Para joderme a mí. Mira ese Werewolf. Iron Fist. Espérate. El Werewolf va para allá. Vulture. Lo empujamos. Rogue. Quiero ver si lo recuperamos. Luke Cage. Recuperamos el poder. Empate. Madre mía el infarto, ¿eh? Ahí está. Picando la puerta. Espero que os haya gustado el vídeo del mazo. La verdad es que es súper divertido el mazo. Me gusta el Hombre Lobo by Midnight. Me gusta mucho, la verdad. Es una aliada por ese mazo. Es difícil de controlar. Pero cuando más o menos sale bien la jugada es brutal. Además, el que tenga ese rollo tech, tanta carta tech para ir jodiendo al oponente, es muy divertido, tío. Le hayas gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros, dadle a la campanilla, like para apoyar. Y nos vemos, compañeros, en otro vídeo o streaming. Bye, bye. Snap. ¡Suscríbete al canal!